¡Fuera Lato! ¡Fuera Lato! ¡Fuera Lato! ¡Fuera, macho! 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 ¡Que vivan las mujeres que luchan! 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 de hambre, están en sus calles, están llenas de violencia, de desempleo, de hambre, de miseria. El sicariato, la violencia, los atracos, se han vuelto el pan de cada día. Exigimos que se vaya este gobierno a su casa. Quiero unas palabras desde el primero de mayo. Presente en la provincia de Cotopaxi, Cantón, Glatacumba. Vemos que venimos prácticamente a celebrar el primero de mayo, Día del Trabajador, en el mundo entero, y a la vez a rechazar profundamente a este mal gobierno que prácticamente está gobernando a la extrema derecha. ¡Muchas gracias, compañero Ricardo Alema! ¡Se encuentran aquí en las calles! ¡Ahí, primero de mayo! ¡Primero de mayo, fuera de lazo! ¡Primero de mayo, combativo! ¡Fuera de lazo, desde el corazón del pueblo! ¡Fuera de lazo, desde el corazón del pueblo! ¡Fuera de lazo, desde el corazón del pueblo! ¡Fuera de lazo, desde el corazón! 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 ¡Fuera de lazo! ¡Fuera de lazo! ¡Fuera de lazo, desde el corazón! ¡Fuera de lazo! 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 ¡Fuera de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!